Hemos logrado a través del diálogo y la conversación permanente acercar nuestros criterios, porque en realidad eran diferencias de criterios, no había cuestiones personales, ni siquiera políticas macropolíticas, ni de la política en general, sino criterios de funcionamiento interno, así que estamos trabajando en eso y aceitando los mecanismos para que todos nos sentamos contenidos en un solo espacio legislativo, fundamentalmente en el bloque. El diputado se pone de nuevo en discusión esta reforma de la Constitución, esta necesidad de hacer unos cambios, ¿lo ve viable, lo ve factible? Ya sabemos que la oposición cuando lo quisieron plantear decidieron retirarse del recinto, ¿cuál es el contexto en ese planteo? Mire, en realidad la reforma de la Constitución es una deuda pendiente que tiene la provincia de Catamarca y fundamentalmente la dirigencia política catamarqueña con la sociedad, porque desde el año 94 que se reformó la Constitución Nacional hubo un proceso reformador de todas las provincias para adecuar nuestras cartas magnas provinciales a ese nuevo contexto nacional y Catamarca todavía no lo hizo, seguimos con una Constitución vigente del año 88, así que todavía no se actualizó la nueva Constitución Nacional. Por eso creemos que es importante. Después fue un anhelo muy importante también del peronismo en cuanto a... fue una de las banderas que esgrimió la gobernadora Lucía Corpaz en su momento, que la continúe el gobernador Raúl Jalil, creo que es importante que en algún momento esto se debata y que podamos crear una carta magna que nos represente y que esté a la altura de los nuevos tiempos que estamos viviendo y que se proyecte hacia el futuro, porque cuando se hace una Constitución se piensa para los próximos 30 años, así que creo que sería importante que en algún momento este debate se realice con la participación de todas las fuerzas políticas, así que bueno, ese día o ese tiempo la política lo decidirá cuándo va a ser, ¿no? Diputado, se habla de la posibilidad de que esta semana el Ejecutivo envíe a la Cámara de Diputados o Senadores el proyecto para suspender las PASO. ¿Usted como legislador del oficialismo tiene alguna versión? Mire, sé lo que se comenta en los diarios, lo que comentan en definitiva los dirigentes, pero no tengo yo una información fehaciente de las personas que son las que toman las decisiones de que va a suceder esto. De todas maneras, el tema de las reglas de juego electorales que se van a decidir es una decisión de macropolítica, más allá de que después ingrese por la Cámara de Senadores, diputados, y tengamos que debatirlas internamente, es una decisión de macropolítica que las tienen que resolver las grandes representantes de la política catamarqueña. Estoy hablando desde el gobernador, las máximas autoridades de nuestra fuerza política, y seguramente en un canal de diálogo que tendrán con las autoridades máximas de los partidos mayoritarios, por lo menos de la provincia, ¿no? ¿Usted está a favor de que se suspenden los PASO? Mire, yo creo que hay que hacer un análisis profundo de eso, lo estamos haciendo para dentro de nuestra fuerza política, por eso también tanto el gobernador como quienes toman esa decisión están haciendo rondas de consulta. En lo particular yo estoy haciendo un estudio más bien técnico-político del tema, de las variables que hay, estamos haciendo un análisis con el equipo de abogados de todos los sistemas electorales que hay en la provincia, de cuántas provincias tienen actualmente vigente el mecanismo de las PASO, que la verdad que son muy pocas las que hoy tienen, o las que van a terminar este año con PASO, y también, por supuesto, que va a depender mucho de lo que está sucediendo a nivel nacional, que hay un debate muy fuerte relacionado a las suspensiones o eliminación de las PASO a nivel nacional, y también seamos conscientes de que no hay posturas unánimes dentro de las fuerzas políticas, ni siquiera la del peronismo, ni siquiera la del radicalismo, que hemos visto claramente que por un lado están los intendentes que no quieren PASO, y por otro lado están los diputados o algunos dirigentes de la capital que sí quieren las PASO, así que evidentemente esta es una discusión que atraviesa transversalmente a todas las fuerzas políticas.